Todo cuanto veo, cuanto digo, depende de las vistas Cada vez influyen en la forma de pasar o saltar chispa Todo cuanto veo, cuanto digo, me influyen en mi mente Me hacen estar fría o al revés, estar súper ardiente No es más que estar en receptiva, no es más que tener mente activa Sentir la forma contundente, estar de sentir el presente Creo que me he empezado a obsesionar con todo lo que mundo Será que esta forma de mirar es la verdad en rotundo Observo estructura en el amor, lo veo tan recurrente Nada de fuera suele ser de la forma aparente Todo cuanto veo y cuanto busco lo encuentro en sus rincones Eso me hace vestirme de blue o estrenar pantalones Cuando me separo de mi piel me abre la agonía Creo que me he empezado a obsesionar y el mundo es mi manía No es más que aceptar solo el hecho de que este puente es muy estrecho Solo avanzamos de uno en uno y el horizonte es el futuro No es más que tener bien presente Que la armonía es contundente Que para poder ser felices hay que curar las cicatrices Vivir en lo alto o lo bajo depende de las pistas Depende del tipo de trabajo del camino a la autopista Vivir en lo alto o lo bajo debajo de un puente Depende de mandarlo todo el carajo o no ser consecuente Ladrones hay de todas las clases dispuestos a tratar Bien sube, sobaje, corruptos hay de todos los estilos Dispuestos a chupar el tallo, el pistilo No me encasille, yo no soy de tu grupo Me reactivo al momento No me defines en nada, soy experta Yo tengo comodines Dejo la puerta abierta Dejo la puerta abierta Y todo cuanto veo y cuanto digo Depende de las pistas Que además influyen en la forma de pasar a saltar chispa Y todo cuanto veo y cuanto digo Me influyen en mi mente Me hacen estar frío o al revés Estos super ardientes Y no es más que estar en receptiva No es más que tener mente activa Sentir la forma contundente De estar, de sentir el presente Tiki, 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 tiki Ese es el tiempo en el mundo Ese es el tiempo en el mundo